La nueva canción, el combate, no solo son participantes extremos, también son creativos cantantes o por lo menos eso dice la nueva canción de combate. A ver. Chocolate y cerveza. Me quedo monotemático yo. ¿De qué se alimentan los chicos de combate? Como lo que salgo. Como de todo, como lo que salgo. Como lo que salgo. Como de todo, como lo que salgo. El batido de proteínas. Barbacoa, con queso de cheddar. Agua. Qué lindo para la merienda, ¿no? Un licuado de espinaca con banana y papas fritas. Lo que haces. Y un par de caramelos también. Lo que salgo. Me mando un paquete de los papas fritas tremendo. Una banana, una manzana, un kiwi. Me mando un paquete de los papas fritas tremendo. Me encanta de dormir con helado. Milanesa, por ejemplo. De pollo, de carne. Lo que haces. Milanesa, por ejemplo. De pollo, de carne. Lo que salga. A veces como un choripán en la calle. Carne, pollo. Cereales con leche. No, con yogur. Rico. Tinc, 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 tinc. Rico. Una milanesa con papas fritas. Chatarra. Café con leche. Papas pasta. Un poquito de arroz. Unos helados. Un par de chocolates de las panas. Fría fruta. Siempre postre. Desayuno como un rey. Almuerzo como un emperador. Y ceno como un dominador del mundo entero mundial. Muy bien. Ahí toda la canción, la creatividad puesta y todo lo que comen los participantes.